¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 342 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de dos semanas de espera, finalmente tenemos la continuación del manga y cada vez nos acercamos más a la esperada guerra final. Pero aún así en ese capítulo tuvimos escenas muy interesantes, sobre todo una escena principal de Uraraka por Deku, así es, el chip se hace presente, además de la declaración de All4One de que esto está por comenzar. Pero ya estaremos analizando todo lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 342 está titulado La Calma Antes de la Tormenta, haciendo referencia obviamente a la tranquilidad que van a tener nuestros héroes antes del comienzo de esta épica guerra. Y bueno, de primera instancia se nos muestran los cuarteles de emergencia en la UA, donde se nos revela la aparición de dos misteriosos personajes, los cuales al parecer son infiltrados de All4One. Como ya se había anticipado, All4One tiene múltiples oportunidades para moverse dentro de la fortaleza de los héroes. Aoyama solo era uno de ellos, probablemente de los más importantes ya que estaba directamente en el grupo de héroes, pero sin lugar a dudas era extremadamente fácil infiltrar a alguien en los refugios para tener ojos y oídos ahí adentro, por lo que esto está perfectamente justificado. De esta manera los infiltrados comienzan a decir que tienen instrucciones, preguntando qué es lo que deben hacer ahora, explicando que ellos no serán capaces de hacer mucho dentro de los refugios. Es por eso que su misión será provocar a aquellos que aún se encuentran en contra de los héroes y hacer que se alboroten. Esto para que empiece una huelga y de una u otra forma Deku sea expulsado de la UA. Debido a que sin lugar a dudas será mucho más sencillo atrapar a Deku si se encuentra fuera de esta fortaleza. Además ellos también están conscientes que a Tomura Shigaraki le queda al menos una semana para estar listo, por lo que la guerra está a punto de estallar, así que los héroes al no querer arriesgarse con Deku deben de expulsarlo tarde o temprano. Pero bueno, una vez mencionado todo esto, ahora volvemos con los estudiantes, los cuales están muy cansados después de patrullar por un largo tiempo. Se nos menciona que debido a la escasez de héroes ellos han tenido que recorrer grandes cantidades de terreno, aunque finalmente tienen la oportunidad de descansar un poco. Es en ese momento donde vemos a Ida dar algunas instrucciones diciendo que deben de ir a la cama temprano para descansar, debido a que la disciplina es todo para los jóvenes. Además de que cada acción que tomen les ayudará a hacerse más fuertes. Además de mencionar que también deben lavarse los dientes. La verdad es que este comentario de Ida me encantó. Además de que Baku corresponde a todo esto, que si lavarse los dientes significa hacerse más fuerte, entonces lo hará. Esto estuvo genial. Por otro lado también vemos a Mineta, el cual invita a Deku a hablar de cosas sucias, aunque este se niega, a pesar de decir que sí, cada uno debería pasar su tiempo libre de alguna manera. Mencionando que a él le interesa hablar con otra persona, observando a Uraraka desde la distancia. Además de mencionar que aún no le agradeció apropiadamente por lo que hizo en capítulos anteriores, es decir, defenderlo ante toda la gente. Y la verdad es que esto fue un gran momento. De esta manera el escenario se ve interrumpido debido a la llegada de All Might, el cual dice que está ahí justo a tiempo bastante emocionado, además de que viene acompañado de Tsuka Ushi y el director. A lo que Momo asume que les van a decir alguna información acerca de Oyama. De esta forma las cosas se ponen serias, mientras All Might menciona que va a decir un informe, pero esto solo será a una pequeña cantidad de personas, debido a que es información privada. Como sabemos la desconfianza entre los héroes ha crecido mucho por la posibilidad de que haya infiltrados o traidores en el grupo de los héroes, ya se demostró que al menos en la población sí había, por lo que este secretismo acerca del plan tiene mucho sentido. De esta forma se confirma que finalmente terminaron los planes para la segunda guerra. Mostrándonos a la vez al top 3, hablando acerca de esto muy probablemente, como lo mencioné, uno de los planes más claros es que Ragdoll de alguna manera va a engañar al Quirk de búsqueda, ya que sabemos que el objetivo de All for One era sacar a Deku de la UA y obviamente gracias al Quirk de búsqueda podrá localizarlo. Pero muy probablemente si Ragdoll logra engañar a su propio Quirk, este lleve a All for One a otro lugar completamente diferente. Por otro lado, algo que observamos es una mirada bastante triste en Endeavor observando el plan. No sé por qué sea esta mirada, tal vez porque él tendrá que enfrentar una vez más a su propio hijo, o tal vez porque ni siquiera le tocó enfrentarlo sabiendo que esa situación podría ser problemática. No sé cuál será la tristeza de Endeavor, pero lo descubriremos en la guerra. Otro aspecto importante es que al parecer Kurohiri va a tomar un rol principal probablemente en este plan, ya que sabemos que uno de los objetivos principales del plan es separar a All for One y Shigaraki, y posiblemente Kurohiri sea la clave para separarlos, aunque aún no sabemos si Aizawa habrá logrado algún avance, pero por lo que se ve en las escenas aún no se ha logrado mucho, ya que este sigue totalmente atrapado. También se nos muestra a Oyama, alguien que será vital en todo esto, y por último observamos una escena de nuestros tres protas principales, los cuales obviamente van a tener protagonismo principal en la guerra final. Pero bueno, pero bueno, ahora sí continuamos con el manga diciéndonos que al día siguiente el director dio un anuncio, diciendo que Tomura Shigaraki comenzará su asalto en cuatro días sorprendiendo a los infiltrados, además de que observamos como la clase A se despide de todos y les agradece el haberles permitido estar ahí por algún tiempo. Además de que también observamos a Kota preguntándole a Deku si una vez más se va a ir de la UA, a lo que este responde que sí, que ha tenido suficiente tiempo para descansar y es momento de que entre en acción. Por otro lado se les dice a los residentes que su seguridad es la prioridad número uno, por lo que lo único que les piden es una cosa, que en el momento en el que la evacuación comience, ellos no entren en pánico, además de que mantengan la esperanza. De esta forma el infiltrado dice que es un idiota debido a que Deku debió mantener su boca cerrada y mantenerse protegido en la UA, ya que de esta forma está haciendo las cosas mucho más fáciles para él. E incluso sin su intervención el plan ha salido justo como All for One quería, es decir sacar a Deku de la UA para evitar toda esta protección de la fortaleza, por lo que de esta manera su futuro está garantizado. La verdad es que esto comienza a darnos una clave de que los héroes han tomado la ventaja contra All for One, ya que justo lo que All for One quería los héroes lo hicieron por cuenta propia, suponiendo que ellos ya tenían previsto todo esto, así que finalmente se ve una luz para los héroes. Pero bueno después de esta situación observamos las despedidas, ya que cada uno de los héroes de la clase A comienza a despedirse de sus familias, observando algunas escenas emotivas, mientras también se nos menciona que aproximadamente unos 30 kilómetros fuera de la UA se encuentra ahora el prototipo de fortaleza de Troya, ya que al parecer gracias a cementos, ectoplamps y power loader son capaces de construir estructuras fortificadas increíblemente rápido. Aunque obviamente este refugio no es tan fuerte como la UA, si será capaz de resistir algunos golpes. De esta manera se les dice a los chicos que dejen sus cosas en sus respectivos cuartos, mientras ahora si va a la escena de ship del episodio, ya que Deku logra ver que Uraraka se encuentra afuera. De esta forma se dirige hacia ella, mencionando que si aún no ha empacado, a lo que ella dice que no ha traído muchas cosas al igual que Deku. Para después observar como Deku agradece a Uraraka por lo que hizo antes, diciendo que aún no había tenido la oportunidad de agradecerle apropiadamente, y que realmente se encuentra agradecido por lo que hizo. Ante esto observamos como Uraraka se sonroja diciendo que eso no fue nada, además de que Deku siempre se preocupa por las cosas pequeñas. Por otro lado Deku cambia un poco la conversación, diciendo que qué es lo que hace afuera, a lo que Uraraka dice que está viendo la ciudad. Ante esto ella dice que lo sabe y es bastante rara, pero Deku rápidamente la corrige diciendo que esto no es verdad, ya que ella es fuerte, compasiva, tiene un gran estilo de cabello y traje, además de ser súper genial. De esta forma Uraraka se sonroja una vez más diciendo que no era eso a lo que se refería, mencionando una vez más con seriedad que en aquel entonces cuando se puso en la cima del edificio a hablar con los residentes, ella por un segundo pudo ver a Himiko Toga, recordando que durante el ataque de Gigantomachia, ella se encontró cara a cara con Himiko, y le respondió algo que ella cree que está verdaderamente bien, aunque en ese punto también pudo ver en su rostro una tristeza que jamás había visto. De esta forma menciona que la ciudad ha sido reducida a esto y que muchas vidas han sido robadas por los villanos, pero aún así ella aún no entiende lo que Himiko Toga cree que es correcto, es decir no conoce para nada las intenciones y deseos de Himiko Toga, y esta es la razón por la que está viendo la ciudad, para no olvidar todo el daño y destrucción que ellos han causado, y de esta manera no vuelva a pensar aquellas cosas estúpidas. Pero en ese punto Deku la detiene diciendo que él también vio en aquel momento a un pequeño niño llorando dentro de Shigaraki, e incluso sabiendo que su conflicto es inevitable, él no quiere ignorar aquel lado de Shigaraki. De esta forma declara que al parecer ambos son bichos raros. Y bueno me encanta esta perspectiva por parte de Uraraka y Deku, los cuales a pesar de ser héroes y entender que su deber es derrotar a los villanos, también saben que los villanos son personas y tienen motivaciones propias, es decir no son malos porque sí, sino que ellos tienen alguna razón para hacer las cosas, y probablemente en su mente ellos están haciendo lo correcto, así que tratan de entender a los villanos de cierta forma. Por otro lado sabemos que la evangelización para Himiko Toga será muy importante después de lo que vimos en el capítulo anterior, es decir Himiko será una de las amenazas más grandes en la guerra, así que al parecer Uraraka seguirá siendo la encargada de detenerla de una u otra forma, y no sé probablemente si venga a Power Up para Uraraka porque si no no veo otra forma de que ella pueda enfrentar a Himiko. Por otro lado pasamos con otra escena bastante emotiva, donde observamos que Todoroki dice que lo lamenta por preocuparlos a todos y que ahora está bien, aunque Ida menciona que lo entiende completamente ya que también tiene un hermano. De esta forma Todoroki dice que no debe compararse ya que él ni siquiera sabe lo que le gusta o no le gusta a su hermano mayor, diciendo que apuesta un millón de dólares a que este tipo loco ama el Udon. Ante esto Todoroki sonríe diciendo que si ese es el caso, él no le importaría ir a cenar alguna vez con él. La verdad es que esta escena también es muy profunda, ya que Todoroki sigue viendo a Touya como su hermano mayor, siendo que este está completamente loco. Y de igual manera observamos cómo tendrá las intenciones de evangelizarlo o comprenderlo de alguna manera. Observamos que cada uno de los personajes tiene objetivos diferentes, pero siguen pensando en la perspectiva de ayudar a los villanos si es que pueden. De esta forma observamos cómo cierra esta escena heroica, con Uraraka y Deku diciendo que entonces deben detenerlos. Pero el capítulo finaliza con All for One diciendo que están a punto de comenzar, además de declarar que las operaciones comienzan hoy. De esta forma el capítulo termina con la frase héroes versus villanos, los preparativos de la segunda guerra comienzan a estallar. Y bueno, así es como termina el episodio. La verdad es que fue un capítulo de preparación, aunque bastante profundo para compartirnos las expectativas de los protagonistas y cómo se sienten ante la inminente guerra. Pero bueno, a pesar de que las cosas podrían ya comenzar en el próximo capítulo, eso de que los preparativos se intensifican, nos quiere decir que todavía no vamos a comenzar. Aunque sí puede ser que el próximo episodio termine con algo muy impactante. Y ya veremos cuál plan sale victorioso, si el de los héroes o el de los villanos. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Adifonso Loredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaolX29, Alex Gamer, Adrián Reiscovilche, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Adiós.